Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es iniciar Android. Yo me he bajado varias ISOs, esta es la que he comprobado que sí que funciona, y estas son las 9, y estas son las 14. No me la voy a jugar, voy a coger la 9, la que funciona. Y ahora, supuestamente, el problema que teníamos antes, que no sé si lo he llegado a grabar y lo habéis visto, era que no arrancaba nada más que Windows. Pero ahora, como existe el Refine, cuando yo arranqué esto, en modo EFI, ¿vale? Con esto habilitado, supuestamente me va a aparecer el disco de Android para poder instalarlo, cosa que antes no pasaba. Por eso, en vez de instalar tres sistemas seguidos, hemos hecho dos, Refine, y ahora esto. Y ahora cruzar los dedos. Ahí está, perfecto. Nos aparece Windows, nos aparece Linux, que ya lo teníamos, y ahora esto. Que es el arranque del disco. Entonces, nos aparece en un montón, no sé por qué. Pero vamos a coger este. El EFI Boot Group de Android. Entonces, le voy a dar a Enter. Y me va a salir esto. Que si quiero arrancar un Live, un tal, pues yo lo voy a dar a Instalación. Detecte Android, tal, tal, tal. Nos vamos a la partición Android que está en el SD9, la que hicimos. Le doy OK. Aunque ya está en el formato X4, le voy a dar otra vez. Por si acaso, ¿vale? Total, es una partición vacía. Me da igual. Y ahora, aquí, lo que había explicado antes, creo. Tengo que instalar sí o sí el Group 2. El problema es que no me va a decir dónde quiero instalarlo. Con lo cual, se va a poner donde le dé la gana. Pero si no lo pongo, no va a aparecer nunca ningún arranque que encuentre el Refine. Esto ya lo he probado yo en las máquinas anteriores. Así que hay que darle que yes. Y, aunque tarde un poco más, le voy a decir esto. Que tarda un poquito más, pero que lo haga de escritura y lectura. Vale, una vez instalado, me dice que si quiero arrancar Android o reiniciar. Yo lo que le voy a dar es... Sí, voy a iniciarlo ya. Así me lo quito de encima. Ahora, ¿por qué? Porque cuando yo inicie, voy a hacer una cosa que es cambiar el fondo de pantalla. Entonces, si yo cambio el fondo de pantalla y al reiniciar la máquina, el fondo de pantalla sigue cambiado, significa que la máquina de verdad se me ha instalado y se han guardado cambios. ¿Vale? Si el fondo de pantalla no estuviera o me volviera a pedir configurar la máquina, significa que lo que estoy en realidad es corriendo un Live. ¿Vale? No una instalación. Sino un Live CD. Vale, entonces vamos a configurarla. Para evitar problemas después... Claro, esto va... Va un poco como el culo, ¿vale? Porque supuestamente esto es una tablet. Entonces hay que buscar el idioma español de España. Ahora, buscando red de Wi-Fi. Yo no tengo Wi-Fi en este ordenador, pero lo va a virtualizar. Vamos, debería salir ahora esto. Bird Wi-Fi. Vale, está conectado. Se va a poner a buscar cosas. Vale, como esto no nos interesa, veamos que no queremos copiar nada. No queremos vincularlo con ninguna cuenta asistente. Queremos una instalación limpia, sin nada. De hecho, es que fuera de esta práctica, creo que esto no lo vamos a usar, porque es muy lento. Da problemas. Claro, esto... Los otros eran sistemas operativos de ordenador. Esto es un sistema operativo de una tablet. Entonces... Es como virtualizarlo dos veces. Vale, cuenta de correo. No quiero saltar. Si no hubiéramos elegido... Si no hubiéramos conectado el Wi-Fi, todo esto no saldría. Entonces, queremos ubicación, no. Todo esto le damos que no. O sea, no queremos procesos ahí corriendo en el background. No quiero proteger la tablet. De hecho, si le pones un pin, como luego hay que hacer el... A ver... Saltar. Como hay que hacer... Arrastrar hacia arriba. Y esto está virtualizado muy mal. No puedes. Cuesta mucho. Elegimos el... El taskbar que queramos y ya está. Se nos carga todo esto. Y yo lo que voy a hacer es... Abrir Chrome. Y poner un fondo de pantalla. Vale, vamos a elegir una foto cualquiera. Esta mismo. La descargo. Permitir. Vale. Ahora que se ha descargado... Abro la galería. Me voy a las fotos descargadas. Y selecciono esta. Por ejemplo. Entonces... Me gusta así como queda. Pues sí, mira. Establecer fondo. Creo que le he dado. A ver. ¡Oh! ¡Qué mal! Bueno. Aunque se haya puesto mal. No entiendo por qué. Pero vale. La máquina ya está. Entonces voy a cerrarla. Enviando señal de apagado. No apagándola. Enviando señal de apagado. ¿Para qué? Para que me salga aquí ahora. Me cago la leche. Cancelar. Vale. Me salga. Esperar. Apagar. Y ahora es como darle al botón de apagado de la tablet. ¿Vale? Esperamos a que se apague. Y se ha quitado. Ahora. Quitamos la ISO. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es volver a aplicar el Refine. ¿Por qué? Porque el... Mira. Vamos a iniciarlo normal. Y veis lo que pasa. Como acabamos de instalarle el group del propio Android. Se va a cargar ese mismo group. O sea, el Refine que teníamos antes. Se lo carga. ¿Veis? Y lo pone. A ver. Vamos a mirar. Lo vamos a ver aquí claramente. Entonces. Boot Manager. El... ¿Veis? Esto que era arranque de tres sistemas. Este es nuestro Refine. Si lo veis aquí a la derecha lo pone. Como hemos instalado este Android. Ha puesto encima su arranque. Que es la única manera de que pueda funcionar. Entonces. Lo que tenemos que hacerle. Es conseguir que esto. Se ponga. Delante. ¿Cómo? Pues vamos a Boot Manager. Boot Options. Cambiar el orden. Nos metemos aquí. Y ahora. Arranque de tres sistemas. Con la tecla más. Lo ponemos arriba. Y de segundo va este. Por ejemplo. Entonces. Nos gusta. Vale. Enter. Commit. Y salir. Vale. Ahora. Si vamos a continuar. Vuelve a arrancar. Y. Ahora ya lo tenemos. ¿Veis? Windows. Ubuntu. Y. Tenemos dos. De esto. Vale. Voy a quitar este cuarto. A ver. Un momentito. Con FI partition. Vale. Voy a quitar este. Y voy a dejar el pingüino. Que sea para Android. Entonces. Ahora. Si yo le doy al enter. Me sale. El. De esto. Y. Android. Entonces. Esta es la única manera. Que he encontrado yo. Para poder arrancar. Los tres sistemas. Windows. Va directo. Linux. Va directo. Pero Android. Sale un segundo. Bootloader. ¿Por qué? Porque es que. Creo que lo necesita. Al ser esto. Un port. De una tablet. Creo que lo necesita. Entonces. Cuando esto arranque. Vamos a comprobar. Si efectivamente. Se me ha instalado. Y se han guardado cambios. Viendo que. Que el. Fondo de pantalla. Haya cambiado. Y que no es un. Live CD. Por ejemplo. Que no es que. Estemos arrancando. Desde CD. Y ya está. Sino que se ha instalado. De verdad. Aquí. ¿Veis? Se está iniciando. Y tiene el wallpaper. Del Cyberpunk. Así que. Esto funciona. Vale. Lo único. Por ejemplo. La hora. Son la. A ver. Las once. Sí. Me la he puesto bien. Vale. Entonces. Esto ya está. Voy a volver a darle a apagar. Enviar señal de apagado. Apagar. Y ya. Simplemente por último. Voy a arrancar Windows. Voy a arrancar Chubuntu. Y voy a comprobar. Que todo funcione. Vale. Hemos comprobado. Que Android funciona así. Que hay que darle. Al tercer icono. Y luego. Sale su propio. Bootloader. Pero cuando hagamos. Chubuntu. O Windows. Van directos. Es decir. Ahora. Carga Refine. Voy a poner Chubuntu. Y Chubuntu. Carga directo. ¿Veis? No sale. No sale. El Group 2. Del Android. Solo sale. El propio de. De esto. De Chubuntu. De Linux. Vale. Arrancado Chubuntu. Y creo que esto. No lo habíamos comprobado. Pero podemos ver. Todos los discos. Que tiene. Entonces. El sistema de archivos. Es el propio Chubuntu. El almacén compartido. Es. Ahora si le damos a cargar. ¿Veis? Este es el almacén. Donde. Desde Windows. Nos habíamos dicho. Entonces. ¿Veis? Esto es Windows. Diciéndole hola a Linux. Ahora voy a crear un archivo. Un momento. Texto. Y le digo. Hola. Windows. Desde Linux. ¿Por qué? Porque ahora cuando. Cuando apague esta máquina. Inicie Windows. Este archivo. Deberíamos poder verlo. Hola. Cierro. Guardo. Y ya está. Luego también. Podemos ver. La parte de Android. ¿Veis? Se ha instalado así. Entonces. Si os fijáis. No tiene nada. De arranque. O sea. No tiene un arranque. Que el Refine. Luego pueda encontrar. A ver. Si no saldría aquí. Boot chat. A lo mejor. ¿Veis? Entonces. Por eso. Tiene su propio arranque. Y salen dos. Vale. ¿Qué más? El volumen 107. Esto es Windows. Si lo abrimos. Como estamos en Linux. Podemos ver. Todas estas cosas. ¿Veis? El archivo de programa. Usuarios. Windows. Y esto es la partición. ESP. Que el profesor había dicho. Que iba a ser el arranque. De la. El ESP. Y no. No. Esto lo ha cogido. Como si fuera un disco. Aparte. Entonces. Esto. No teníamos que haberlo creado. Y lo deberíamos borrar. Con Gparted. O dejarlo ahí. Tal cual. Mientras no moleste. Vale. Pues. Ya esto que hemos comprobado. Envío señal de apagado. Apagar. Y ahora vuelvo a iniciar. Me vuelve a salir. Refine. Si os fijáis aquí rápido lo pone. Pone. No se que. De tres archivos. Por defecto. En 18 segundos. Me va a arrancar Chubuntu. Así que tengo que mover. Y darle a Windows. Y como veis. Es eso. También este va directo. El único que va en dos pasos es. Android. Si hay alguna manera de hacerlo directo. Yo no tengo ni idea. No la he encontrado. De hecho es que. No me da opciones. Como por ejemplo. En Chubuntu. Hemos podido decirle. Donde queremos el bootloader. Pero. En Android. Y en Windows. No nos da esa opción. Es la que toque. Es un poco lento el arranque. Porque. Claro. Hemos hecho varios cambios y tal. Y estoy haciendo otras cosas. Mientras. Estoy grabando esto. Vale. Vamos a ver equipo. Vale. Lo que vamos a hacer aquí. Es ir a equipo. Para ver eso. Que nos sale la SP. Que no vale para nada. Y que sale el almacén compartido. Ya nos sale un pendrive. Porque lo he quitado. Hace rato. Y es eso. Del disco local. De nuevo en tal. ¿Veis? Sale el. Hola Windows. Desde Linux. Y lo puedo ver. Entonces. Este disco. Es una especie de puente. Para guardar datos. De un sitio al otro. Si tuviéramos que. Si esto. Lo usáramos para algo. Tú aquí podrías poner cosas. Y luego irte a Linux. Para cogerlas. Y trabajar desde ahí. Y con esto. Ya hemos comprobado. Que funciona todo. Y termina la práctica.